Vamos a otros temas, miren en el municipio de Naucalpan se registró este incidente en Sinacantepec, mire esta tarde en Sinacantepec un taxista fue baleado, fue asesinado, tenía entre 35 y 40 años de edad, esto fue en la vialidad Adolfo López Mateos, que es la que conecta Sinacantepec con Toluca. Esto fue por allá a la altura de la comunidad de San Lorenzo Cuautenco, presuntamente habría sido atacado por dos personas que iban dentro de la unidad, el taxista se detuvo, ya lesionado por arma blanca y desde luego detuvo la unidad, se bajó para huir y ahí le dispararon. Su cuerpo quedó sobre la banqueta de la vía a unos metros de la unidad que operaba para trabajar, a este lugar llegaron los elementos de la policía municipal de Sinacantepec, acordonaron la zona hasta que llegaron los peritos de la Fiscalía General de Justicia del Estado para iniciar con las investigaciones y buscar a los responsables porque como en la mayoría de estos incidentes no hay detenidos.